Hoy por fin me he convencido que no hay hombre fiel sobre la tierra Porque bastante ya he sufrido creyendo en sus falsas promesas Son tan expertos mintiendo que pueden enredar a cualquiera Y después que se acuestan contigo unas cosas sacan y te dejan Es por eso que soy prevenida y no le ando creyendo a cualquiera El que quiera pasarse de vivo es mejor que tenga buena escuela Para que no salga lastimado porque la remancha si que es buena Cuando una mujer se le ha herido de lo buena somos vengativas Nos pasamos los días planeando para luego sacarnos la espina Es mejor no jugar con candela para que no salga lastimado Y que esto te sirva de experiencia para que con otras no tiendes jugando Es por eso que soy prevenida Cántale con sentimiento Bianchi Cuando una mujer se le ha herido de lo buena somos vengativas Nos pasamos los días planeando para luego sacarnos la espina Es mejor no jugar con candela para que no salga lastimado Y que esto te sirva de experiencia para que con otras no tiendes jugando Y es por eso que soy prevenida